Muy bien, 8 y 51, 8 y 51 de la mañana y vamos a hablar de lo que ha ocurrido hace alguna semana, una semana concretamente, un celular explota, causa un incendio, causa este incendio, el fallecimiento de una niña, además serias quemaduras en los habitantes de una vivienda, todo esto en dónde fue, esto fue en Caima, en Arequipa, ahí está, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ha terminado colisionando de esta manera? Estallando la batería de un celular, no ha sido el único caso, también vemos esta cámara de videovigilancia de otro establecimiento, ¿en dónde? Ay, 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 el técnico que termina también padeciendo luego de que explota este celular, este dispositivo móvil, así que bueno, y queda además bastante afectado en el rostro, ¿no? Y eso le puede pasar a cualquier persona, por eso es importante saber cómo evitar y en qué caso sucede ese tema que puede explotar el celular. Exactamente, bueno, precisamente yo aquí, en el piso de la edición matinal, tenemos una mesa con Marica Líxtro en donde vamos a analizar esto que tengo en la mano, que es la batería del celular, que todos tenemos un celular ahora, ¿por qué explota? ¿Dónde la ponga a casa? ¿Por qué esto puede terminar explotando, colisionando? Teddy Alejos, experto en microtecnología, nos lo va a contar Teddy, ¿por qué ocurre esto? Mira, además tienes de varios modelos, ¿no? ¿Por qué puede explotar esto? Mira, bueno, realmente, muy buenas tardes, mi nombre está ya Alejos, de Smactron, y hemos venido justamente a explicarles cuál es el motivo principal por qué revientan los celulares y que es la batería. Bueno, realmente, las baterías, como tanto de los celulares, como lo que es lácteos, están llenos de litio, y el litio de exposición de oxígeno hace que revienten. Entonces, para llegar a eso hay una prevención, lo que pasa es que no puedes dejar cargando los celulares mucho tiempo, porque si no, piensan las celdas, tanto de los celulares como de las lácteos, comienzan las celdas a lincharse y con el tiempo a explosionar. A ver, y así es fácil, para que la gente en su casa está preocupada. Hablar o chatear, hacer cosas con el celular cuando está enchufado al cargador, ¿corremos peligro ahí? Por supuesto que sí. No, lógico, no podemos, obviamente los celulares no vienen con el cargador puesto, sino tienes que ponerlo cuando necesitas cargarlo. Los celulares simplemente se cargan cuando se necesita cargar nada más, y simplemente es un tiempo de hora, igual como la lácteos, ¿no? ¿Qué recomiendas? ¿Cargarlo apagado? Sí, obviamente los celulares tienen que estar apagados, cargarlo, porque es la manera correcta, técnica, como se tiene que hacer. Ok. ¿Qué pasa cuando recalienta, Teddy? A veces los celulares están muy calientes. Sí, lo que pasa es que cuando los celulares están demasiado calientes, entonces significa que por el tema de caídas, o de repente por el tema de que mucho lo cargas el celular, obviamente sucede eso. Entonces tienes que ir directamente a un centro técnico, como en el caso de SmackDown, en la cuadra 5390 de Petitual, debemos una solución. Por ejemplo, déjame explicarte lo siguiente. A ver, a ver. Mira, en el caso de antiguamente las lácteos no tenían pues la batería que podríamos sacarla y podríamos saber cuáles son, ¿no? Extraíble, ¿no? Extraíble, ¿no? No, pero ya no, ¿no? Inclusive los celulares también podríamos ya tener y podríamos sacarlos, pero ya no sucede eso, ya los celulares ya vienen, en este caso ya térmicamente sellados. Por ejemplo, tú pones en este iPhone y ya está térmicamente sellado, entonces no sabemos qué tipo de batería tenemos, ¿no? Igual que en el caso de los Windows también, ya está sellado. Pero, ¿qué hacemos? Porque, por ejemplo, a ver, el señor que está en su casa se acuerda de que algunas décadas atrás el celular se le podía sacar la batería cuando estaba muy caliente, ¿no? Lo solucionabas. Pero, ¿qué hacemos ahora? O sea, a ver, sí o sí hay que llevarle un técnico. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Pero inmediatamente, ¿qué hago en mi casa? Lo primero que tienes que hacer, obviamente, es decir, tienes que apagar el equipo, no estar muy caliente, evitarlo y llevarlo a un centro técnico. Por ejemplo, en SmackDown, en la cuadra 5390 de Petitual, te vamos a hacer un diagnóstico completamente gratis, 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 para decirte qué pasa con tu celular, qué pasa con tu lacto, de qué ponemos el monstruo, podemos testearlo completamente gratis y decirte, mira, tu problema es tu celda, porque eso no lo puedes tú saber, porque está sellado, inclusive la misma Mac está sellada, ¿sí? Sí, pero no tiene. No se puede, no se puede. Entonces, tienes una suerte sellada, en qué momento puedes explosionar eso. Entonces, en SmackDown, en el 5390 de Petitual, sí te vamos a ayudar, ayudar a decirte, testeando cuál es la condición de tu celda, de tu equipo, para poderlo solucionar. Pero, y la recomendación uno, si de repente estoy de noche en Mastron y en Nostap, ¿no? Sí. Si estoy de la madrugada, ¿qué hago? Apago el celular. Lo que pasa es que no se dejan los celulares cargando toda la noche. Ah, eso es importante. Empezando por ahí. Eso es importante. No se cargan los celulares toda la noche, el celular de celulares se carga, por eso los celulares y la lacto tienen un, dice, 100%, ¿no? Eso es un software que está precisamente listo, está listo, está acá, ¿no? Ahora, si en el caso de que el celular, si te, en la noche, tienes esta, porque estás recalentando, automáticamente tienes que desconectarlo. O sea, jamás tienes que dejarlo. Es más, tampoco lo puedes poner donde hay muchos conectores porque generan mucho voltaje. Eso hace que la, por ejemplo, en este caso la batería se hincha, mira, mira cómo está completamente hinchado y está a punto de reventarse, ¿no? Ya. ¿Cuánto? Mira, este caso ya está, mira, totalmente hinchado, ¿no? Muy bien. En este caso, simplemente, ¿cómo viene? Viene así. Tendría que ser plano. Así. Y vamos a quedar escudriñando un poquito acá, pero con este tipo de cosas también se les puede dar una reutilización, ¿sí o no, Maricali? Justamente, Irwin, me estaba comentando, Irwin Reina, sobre qué podemos crear a raíz del reciclaje. Por ejemplo, este robot, ¿cómo es que funciona? ¿Qué hace? Sí, bueno, estos prototipos los hemos hecho a base de lo que es baterías o electrónica, ¿no? Que muchas veces, de repente, esas baterías lo dejamos de usar. Los clientes que venían lo dejaban, digamos, cosas que no servían. Claro, claro, que era oponente en teoría, pero no es así. Claro, hicimos prototipos que podemos usarlos para justamente enseñar lo que es robótica, ¿no? Hoy en día los niños, los jóvenes, están muy interesados en aprender cosas de tecnología. Ajá. Y justamente a partir de lo que es reciclaje electrónico, hemos comenzado a hacer prototipos. Y este de acá también atrás, mira, este de acá abajo también. Y aquí tenemos también un Curiosity, bueno, es una réplica que hicieron algunos jóvenes de los talleres de robótica educativa, en el cual ese puede moverse, también tiene una camarita que aquí está en tiempo real viéndose. Ah, mira, también tiene con cámara incluida, en realidad, qué bueno el tema de poder reciclar y hacer creaciones como estas, y como tú bien dices, a los chicos les encanta la clase de robótica, además, ¿no? Sí, la idea es justamente, ¿no?, que no solamente decir, ah, ya no sirve esto, ¿no? Claro, darle una utilidad. Y, Rui, muchísimas gracias por la buena información, gracias por todo eso. Julio. Julio. Bueno, vamos a, más adelante, ir ahondando también en este tema, pero la recomendación, obviamente, es, no está de más repetirla el celular, no tenerlo cargado, no esperar a que esto recaliente toda la noche para llevarlo a un técnico, apagarlo y tratar de esta manera de evitar alguna consecuencia que podría ser fatídica incluso.